Hola a todos y bienvenidos a YouTalk TV. Hoy estamos hablando de viajar y vamos a ver la diferencia entre estas tres palabras que son, pues, travel, trip and journey. ¿Qué diréis? ¿Cuándo se usa viajar, viajando? ¿Qué diferencia hay entre las tres? Hoy lo vemos en este vídeo y lo solucionamos. ¡Vamos allá! Suscríbete, 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 suscríbete. Entre travel, trip, journey. Si son todas viajar, viaje, unas verbo, otras nombre. ¿Cuándo se usa cada una si quiero decir voy a viajar o voy a hacer un viaje o estoy de viaje? ¿Qué es lo que digo? ¿Cuál uso de esas? ¿No? Y bueno, pues, como es un pequeño lío, pues, hoy lo solucionamos todo y veis que es fácil, que es muy, muy, muy sencillo y muy fácil de aplicar. Para que ya no comentéis estos errores y, al menos, sobre todo, que no dudéis. Porque el problema es que, más que el error en sí, que aunque cometas el error no es tan grave, el problema es que te hace dudar. Y entonces, cuando dudas, pues, ya muchas veces te quedas en blanco o piensas y tratamudeas y entonces ya la conversación, pues, no fluye. Por lo tanto, vamos a ver lo que decimos estas tres palabras, travel, trip y journey. ¿Vale? ¿Qué quiere decir travel? Travel. Lo primero, la pronunciación travel, 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 que aquí siempre se ha dicho en España la travel club, la travel, travel. Cuidado que es travel, travel, travel. Con la L tan fuerte que la E, prácticamente, se la come y la TR, travel, travel, travel. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir? Pues, quiere decir viajar. Viajar es un verbo, viajar, y se usa, pues, para decir voy a viajar. I'm going to travel. I'm traveling. Estoy viajando. I'm going to travel to China, for example. Voy a viajar. I'm going to travel. Do you like traveling? Do you like to travel? ¿Te gusta viajar? Viajando, traveling. Travelling. En este caso, se puede nominalizar y decir traveling también como viaje. Travel, viajar. Hey, did you travel last year? ¿Viajaste el año pasado? Yeah, I'm traveling to the US. Estoy viajando a los Estados Unidos. Viajar, simplemente, travel. Y diréis, pero también se puede usar como nombre, como nombre, como un sustantivo. El viaje. Sí, se puede decir, pero se usa mucho menos. Se usaba antes como para decir viaje, el viaje, the travel, the travel to whatever, donde sea. Y también se usa, sobre todo, también en temas, pues, científicos. For example, the travel of the earth around the sun. El viaje de la tierra alrededor del sol. Around the sun. The travel of the earth. ¿Vale? El viaje de la tierra. The travel. Y también se puede decir eso. I like this travel. Me gusta este viaje, pero no es normal. No es normal. Normalmente, travel se usa para lo que es el verbo, viajar. Y si queremos usar como nombre, pues, se dice también traveling. 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 Para nominalizarlo. I like traveling. Traveling is my favorite hobby, for example. Traveling. En ese caso, ¿vale? Traveling. Y diréis, entonces, como nombre, ¿qué es lo que se suele usar? ¿Qué es lo que más se usa? Bueno, pues, aquí vamos con la segunda palabra que nos traquee nuestro amigo. Trip. Trip es viaje. Viaje, trip. Sustantivo. ¿Vale? Como verbo, hemos dicho que es lo más común, travel. Trip, como nombre, también se podría usar como verbo, pero no es nada común. Lo normal, trip. I'm on a trip. Estoy de viaje. Hey, hey, where's Fran? He's on a trip. Él está de viaje. I'm preparing this trip. I'm very excited. Estoy preparando este viaje con muchas ganas. I have a trip to New York this summer. Tengo un viaje a Nueva York este verano. Wow, the trip was great. Viaje, como, pues, el concepto de ir a un sitio, pues, pasar un tiempo ahí, ver cosas, todo, o sea, negocios, el concepto de viaje en general. Trip. Trip. Hey, did you enjoy the trip? ¿Disfrutaste el viaje? Did you enjoy the trip? ¿Disfrutaste el viaje? Fijaos cómo lo estoy pronunciando, que no estoy diciendo trip, ¿eh? Se dice trip. 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 La I como una E, letra clave de nuestro método. Trip. 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 Que no sea trip, trip. Y, por supuesto, con la R. Trip. Trip. Va a decir trip, trip. 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 Ok, yeah. I'll be on a trip. Estraer de viaje. I'll be on a trip. Wow, I remember the trip to wherever. The trip to Peru. Recuerdo el viaje a Perú. Trip. Como verbo, lo que os decía, no se suele usar. I'm going to trip. He visto por ahí que también sería correcto, pero no se usa, no se usa, no es normal, ¿vale? Trip como nombre y travel como verbo. Antes de pasar a la siguiente palabra, trip también puede ser como verbo. Quiere decir tropezar. Well, he tripped. He tripped. He tripped on that rogue. He tripped on that rock. It's a rogue? No, rock. He tripped on that rock. Él tropezó en esa piedra. Wow, he tripped me. Él me cruzó la zancadilla. Me hizo la zancadilla. Me hizo tropezarme. He tripped me. Be careful. Don't trip. Cuidado, no te tropieces. No te tropieces con algo. To trip sería. Pero bueno, eso no es lo importante. Claro, es lo importante en principio. Trip. Viaje. Viaje. Nombre, o sea, sustantivo. Y viajar para verbo. Travel. 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 ¿Vale? Y ahora diréis, y esta otra palabra que tenemos por aquí que es journey. Journey. ¿Qué diandres quiere decir? Bueno, vamos a ver, porque lo primero de la pronunciación tiene tela. Horney. La pronunciación de Horney es journey. Journey. Con la j-j-j-j-j, el sonido de la jota. Journey. 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 ¿Y qué quiere decir esta palabra journey? Bueno, pues se refiere más a viaje, pero lo que es el trayecto, el desplazamiento, simplemente. Hey, how was the journey? ¿Cómo fue el viaje, el trayecto? Se refiere más al hecho de estar en un vehículo, en un tren, en un avión, en un coche, pero sobre todo se refiere al desplazamiento. Al desplazamiento. Well, we had to break the journey. Tuvimos que parar el viaje for 20 minutes. Because she was sick. Porque ya estaba enferma. Ya estaba mala. She didn't feel good. No se sentía bien. So we had to stop the journey, for example. Imagine, you go on a trip. Te vas de viaje. Ahí este ejemplo se ve claro. El viaje hemos dicho que es todo el conjunto de días que vas a pasar fuera, etcétera, etcétera. You go on a trip and you get to your destination. Llegas a tu destino. Luego explicaremos el destination, destiny, todas esas cosas. Pero bueno, llegas ahí a tu destino y alguien te pregunta, hey, how was the journey? ¿Cómo fue el viaje hacia aquí? Aunque todavía estás en el viaje en general conjunto, sería trip. Te preguntan sobre cómo fue el viaje de, pues, el desplazamiento, ¿no? How was the journey? Sería, how was the journey? En ese caso sería, ¿vale? Sobre todo, we have a long journey ahead. Tenemos un largo viaje de camino. We had to get to our destination. Si tenemos que llegar a nuestro destino, tenemos un largo trayecto, un largo viaje de camino. Journey, ¿vale? Pero sobre todo, que os quede claro la diferencia entre las dos primeras, travel, viajar, verbo, trip, también sería, pues, viaje. Viaje en ese caso como nombre. Pero lo que decimos trip engloba, pues, lo que sería un viaje en general. Estarte bañando en la playa, visitar la catedral de lo que sea, estar en el viaje, estar en el hotel, todo, todo, todo. Y lo que sea el journey sería simplemente el trayecto, el desplazamiento, ¿vale? Eso sería así. Y diréis entonces, oye, os he comentado antes eso de destination, destiny, fate. ¿Qué diferencia hay entre esas palabras, no? Porque, claro, vais en el tren muchas veces y dices, welcome to the train, destination, wherever, Seville, por ejemplo, ¿no? Sevilla, destination, destination es el, pues, el destino, el destino físico a donde va un viaje tuyo, tu destino físico. No quiero decir el destino de que te toque la lotería o encuentres el amor de tu vida, no. Es tu destino físico. ¿Cuál es tu destino? Pues, Sevilla. My destination is Seville, ¿vale? Destination. Destiny, por lo contrario, es tu destino, digamos, en la vida, ¿no? Oh, era el destino. This was my destiny. My destiny was being an English teacher, for example. Mi destino era ser un profesor de inglés. También tenemos fate. Fate, por lo tanto, es también el destino. Diferencias entre fate, destiny. Bueno, esto nos va un poco ya del tema del vídeo, pero, por ejemplo, para que os vayas a la idea, fate, la diferencia es que fate no depende de tus decisiones, sino del destino del mundo que te tenía preparado. Y destiny depende también un poco de tus decisiones, de que si elijas ir a un sitio, otro, estudiar una carrera, algo, y que cambie tu vida, ¿no? Pero bueno, eso da igual, prácticamente son sinónimos. Destiny and fate. Y lo importante es separaros de destination, que es el destino a donde vas, pues, físicamente, ¿no? A donde te diriges físicamente en un trayecto, ¿no? Pero bueno, lo principal, lo que decimos, travel, viajar, trip, viaje. Y journey es la jornada de viaje, el trayecto. Para más, suscribiros a nuestro canal, YouTalkTV, así que aquí os esperamos con más consejos para aprender inglés. See you next video.